Tres, dos, uno, ya! Bueno, parece que... ¿Hay button check? No, no hay button check. Pepe Sprint no tiene su nombre, así que... ¿Quién está jugando con el color verde de Estela? Ya no. Ya no. ¿No le tienen para el caso a ella? No lo sé, alguien. ¿Quién está jugando con el color verde de Estela? ¡Sobre vive! Es que tienes muy mal gusto con el color verde de Estela, lo siento. Oye, que mi nick era Luma-Lumon, hacía referencia a los calipos de Lima-Limón y los calipos de Lima-Limón son verdes. Pero es de los colores más feos que tiene. Me da igual. El amarillo sí que es feo, ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, empieza la partida en destino final. Bardo le tira a un gordo al Idrans para tirarlo del escenario. Sin mucho... Sin mucha duda, sin mucho... Sin mucha fuerza, sin necesidad de darle muchos golpes a ella. Ahí empiezan los combos de Bardo. Bair le mete un down smash al Idrans. Vuelve a tirarlo, no necesita mucho más para tirarlo. ¡Oh! Tenemos a Bardo saltando en el trampolín. ¡Uy! Es el downer que no golpea por muy poco. Ahí tenemos down throw a Wire. La ventaja de porcentaje la tiene claramente Bardo. Y sabemos que TDD no lo pasa muy mal para matar. Aunque sus movimientos sean lentos, matan mucho. Ahí tenemos una buena setup. Otro Aper. Madre mía. Ya te avisa el giroide y le da a Pepe Spade. Y se lo lleva muchísima ventaja para Bardo en esta primera partida. Bardo le tiene ganas a Pepe. Le está dando lo suyo. Si no me equivoco, creo que la última que empezaron ganó Pepe. Vaya, no lo sabía. Bardo empieza a comerse con su gran hitbox. Aquí sí que es posible que le tenga ganas. ¡Bardo tiene el porcentaje mágico! El porcentaje de los partillos que entran. Nuestro combo. Nuestro combo. Nuestro combo. De Nair a Nair. El tiro útil porque me toca. Uy, ese Aper, que no conecta. Está intentando sacarlo de nuevo por arriba. Bardo atrapa la campana. ¿Por quién repicarán las campanas en esta partida? Pues por ahora... La cosa está bastante clara. Si no hay una remontada épica. La primera equipa es muy buen backer que se lo lleva. Dos stocks por parte del Bardo. A Pepe Spain. Si. El Bardo se lleva la primera parte del set. Y recordemos que este es el primer Losers Bo5. Una partida muy sólida por parte del Bardo. Si. Ha conseguido mucho con muy poco. Parece que van a mantener los personajes. No tienen ni... Mucha razón para cambiar. Y van a patos. Tres. Dos. Uno. Ya. Aquí. Pepe Spain puede... Puede botar la llave. Si. Pero Bardo ya empieza a meterle a... Los aé... Los bonitos aéreos de DDD. Le tira el Galactican al... Al gordo y se lo devuelve sin problema. Ahora es Bardo el que coge el Galactican y se lo lanza. Dicen que ha empaneado al Nightbot. ¿Dicen que ha empaneado al Nightbot? 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 Rebota la campana en el escudo y Pepe la coge al vuelo. Y Bardo enganche se va a ir. No va a ser suficiente. Y con la recuperación de Pac-Man va a volver sin ningún tipo de problema. El gordo que conecta. Y a pesar de conectar Pepe se lo ha devuelto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía la presión! Ha hecho un gordo doble pato. Y le ha dado a la boca de bomberos. ¿Qué está pasando en esta partida? Bardo está que se sale, que alguien lo detenga. Doble vaquer, ya 70%, ya 74. Está destruyendo a Pepe Spade. Le tira la llave Pepe a Bardo. ¡Otra vez doble pato! ¡Doble pato con dos gordos! ¡Vamos a ver, tuvo pasillo! ¡Oh! ¡Se lo lleva! ¡Ida Reed! ¡Bardo está que se sale! ¡Que alguien para este hombre, por favor! Tenemos latinado en directo otro dos estos. Está muy fuerte. ¡Los gordos doble patos! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡Ha hecho dos gordos doble patos! Y ha matado justo después de ello. Está en modo Fat Sniper. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué latines, bro! ¡Oh, Mega Man Omega! ¡Menos mal que no sale el Yellow Devil este en la Mega Man Omega! Tres, dos, uno, ya. Vamos a empezar a la bardo ahora. Empieza fuerte con un knife. Falla ese gordo y se come dos golpes pero que han sido de Galaxian. O uno. Me parece que es un Galaxian. Ah, Galaxian. Vale. Wow, wow. A las tramas de PP le ha subido un montón de fortaleza en un momento. Ahora es tiempo del time out. Ahora se han cambiado las tornas totalmente. Ahora es PP que lleva la ventaja en el escenario que ha elegido. Consigue coger la campana. Pero esto le deja... Ha cogido la campana a bardo. Tira el hydrant para que PP no se la lie de cualquier modo. PP le devuelve el gordo a bardo con un bear. Ahora no lo hace y castiga la forma de correr de bardo con un trampolín. PP tiene manzana. PP tiene campana. PP saca de nuevo a bardo con un knife. Uh, casi se le rompe el escudo a bardo ahí. Defendiéndose de su gordo y del hydrant. Ha conseguido salir de esa situación revolver. Ohhhh. Ha leido muy bien PP Spain la forma de aterrizar de bardo y le ha quitado el primer stock relativamente rápido. ¿Se están cambiando las tornas? Si, si. Oh. Se han puesto las tiras. Consigue tirar la boca de incendios con la naranja. Se tira el galaxia. Intenta hacer las tramas con los tetadrops. Vuelve a coger el galaxia. Vuelve a caer. Le hace el tetadrop pero bardo ahora lo castiga con un bear. Ese... Castiga un grab con un grab. Que es horrible. No ha conseguido enganchar el bear ahora bardo. ¿Hay algún grab peor que el de pacman en el juego? El de pacman. Borracho. Bueno. Y bardo intentando enganchar con ese bear. El vaker queda con esta. La campana. Tampoco. La campana. Zoneando. Bardo está casi a 100 ya. Pepe tira la hidrant. Fuera del escenario. No conecta. Oh. Y Pepe Spade le hace un 2 stock a bardo. La venganza es un plato que se sirve con Fs más. Madre mía. Podríamos ver una remontada. Podríamos ver a bardo cambiando de personaje. Podríamos. Sobrevive. No creo que le vaya a sacar. No. No le está cambiando de personaje. No creo que bardo vaya a sacarle Sonic o Pacman. No. Pero ahora bardo es el que elige el escenario. Uno. Ya. Tenemos destino. Normal y corriente. Salta en el trampolín bardo. Sin ningún tipo de problema. Lee la posición de Pepe después de lairdos. Castiga con un neid. Muy buen neid. Ahora están más igualados en cuanto a porcentajes. Se requiere. Uh. Aterriza encima de la campana con el neid. Muy buen gordo. Por parte de bardo. Castigando el rol de Pepe. Buena fumigación de Pepe. Pero lo ha castigado muy bien. Luego Pepe. Un gordo que diga. El ideal antes estaba en juego. Pero estaba en juego a favor de bardo. Oye. Igualdad. Porcentajes ahora mismo. Uy. Creo que eso ha sido mi split. Yo creía que estaba intentando leer un airbox. Y cargarlo un pelín más. Pero no lo ha conseguido. Pepe está de nuevo cargando. Ahí. Oh. Ha conseguido el stun. Pero no ha conseguido que enganche el ideal después del stun. Está con los zedrops. Ahí Pepe. A por todas. Tienen que enganchar ahí. Para romper escudo. O hacer mucho daño. Oh. Ahí tenemos. Uno de sus zedrops. Es tu una vez más. ¿Quién se lo lleva? Pepe está remontando bastante a bardo. Cuidado. 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 Pepe. Se ha adaptado muy bien. Como antes habló. Se ha adaptado mucho mejor ahora. Habrá que ver si bardo es capaz de adaptarse también como Pepe se ha adaptado. Tira el Galaxian hacia abajo. Rebota el gordo. Golpea al final a Pepe. Intenta engancharle con ese Wire, ese Byte. Y ese Byte no consigue. Vamos a ver los golpes. Vamos a ver ahora. El Laper lo está buchando. Le engancha a Pepe ahí con el Hydrant. Coge la llave. Vamos a ver. Está en una situación muy peligrosa. Pero consigue. Por ver si puede. Oh. Le engancha con ese Bale. Sin mucho problema. Pero se vuelve a comer el Hydrant conforme baja. Desaparece el Hydrant. Spring tiene cargada una nave ahora mismo. Empieza bardo con los aéreos. Le hace perfecto al gordo. No consigue enganchar. Eso es más. Yo creo que no tenía el porcentaje adecuado para que se enganchara algo cargado. Que es lo que había hecho Pepe. Pepe con porcentaje. Mágico, fantástico. Y... se acabó. Está sacando mucho porcentaje bardo. Sí. Lanza el Hydrant con un Bale. Esquiva esa granada. Le hace un Neftrow. Se gira. Le engancha ese Bale. No es suficiente. Está en muy mala situación ahora mismo Pepe Spain. Pero consigue volver sin problemas. Yo creía que está en peor situación bardo. Pero... Parece que con los saltos no tiene tanto problema en esquivar las Hydrants botantes que van a arrastre el suelo. Ahora mismo están los dos a porcentaje adecuado. Se masca la tensión en el ambiente. El sprint tiene la campana lista para stunear. Bardo está zoneando con gordos como puede. De momento es... ¡Oh! Tenemos un Backthrow. De momento es Bardo el que tiene que llevar la ofensiva. Porque si van al timeout dentro de dos minutos... Bardo es el que tiene... No creo que tiene al timeout. No. No va a llegar al tema. ¡Oh! Ese Backthrow va a conectar. Y se lo lleva a Bardo. Bardo 3. Pepe Spain 1. Gran partida. Gloria Spara. Rey de Dede. Gracias. Gracias.